¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Janine Pegasus en un nuevo gameplay y ahora estamos en Pokémon Blanco 2 Dual Lock. No he traído capítulo porque me han pasado algunas cosillas y no he podido hacer el vídeo. No tenía ganas ni fuerzas. Y bueno, vamos a empezar. He tenido que repetir este vídeo. Esta es la segunda o tercera vez. Tercera, porque lo intenté hacer un día anterior y no tenía fuerzas para hacerlo. Así que vamos allá. Para que la galería resulte más atractiva y tenga encanto, lo más importante es empezar por las instalaciones. Seguramente ya sepas a qué me refiero. A que sí, establecimientos. Para abrir uno nuevo has de encontrar a alguien que pase por aquí y cuyo sueño sea preguntar un establecimiento. Después tan solo tendrás que invitar a esa persona. Anda, mira. Parece ser que ha venido una persona. ¿Por qué no aprovechas para invitarla? ¡Guau! Acaban de inaugurar esta galería. Pero no hay establecimiento si está un tanto vacío, ¿no? Quizá pueda... Pueda hacer realidad aquí mi sueño de regentar un establecimiento. Invitar. Si pudiera hacer realidad mi sueño, yo creo que consistiría en... Conexionar muchísimas cosas y dejar a la gente bocha abierta cuando las viera. Invitar. ¡Gracias! ¡Guau! Se ha abierto un nuevo establecimiento. Mercado Hanuz. Bazar. Vamos, quiero echarle un vistazo a Mercado Hanuz. ¿Qué tienes para comprar? Tiene lote de agua y lote de leche. Leche mumu, 12. Y lote de agua fresca, 12. Bueno, bueno, el establecimiento que se acaba de abrir no solo es el primero, sino que es genial. Sin embargo, nos falta encargarnos de algo vital. Los clientes. Si no, no tiene ningún sentido abrir el establecimiento. Lo que tienes que hacer es hablar con las personas que pasan por la galería y recomendar un establecimiento. Anda, acaba de entrar alguien. Genial. Venga, pon a prueba lo que te acabo de decir y recomiendo un establecimiento. Mola. Esta galería es nueva. ¿Habrá buenos establecimientos? Recomendar un establecimiento. ¿Hay algún establecimiento chulo que haya abierto hace poco tiempo? El Mercado Hanuz. ¿Recomiendas este establecimiento, Mercado Hanuz? Sí, ha recomendado el establecimiento. Se lo recomendamos. Ah, bueno, me tengo que ir. El Mercado Hanuz. ¡Guau! Mola. Mercado Hanuz. Me encanta. Venus se ha alegrado mucho. Mercado Hanuz ha obtenido 40 puntos de popularidad. Y Cali Unión ha obtenido 40 puntos de popularidad. Enhorabuena. A medida que vayas recomendando a los clientes los diferentes establecimientos, la popularidad de la galería, irá aumentando poco a poco. Procure elegir las recomendaciones idóneas, así se hará famosa esta galería. Te voy a desvelar un truco para atraer a más clientes. Las oportunidades de conexión. Tienda el zajear y cruzate con todas las personas que puedas. Después prueba a acceder a instalaciones para el juego en conexión como la Sala Unión o Terminal Global. Y a mi cita como ayudantes que somos nos quedaremos en esta oficina y seguiremos trabajando. Vuelve por aquí cuando quieras. Hasta luego. Voy a salir y volver a entrar porque esto es un truco viejo que conozco yo para que en la galería unión aparezcan personas. ¿Veis? Primera persona, pero soy un gran fan tuyo. Invitar a la galería. Si pudiera hacer realidad mi sueño, yo recuerdo que consistiría en coleccionar objetos raros y sorprender a la gente con mi colección. Invitar. Gracias, Raspurtín. Creo que este es para unas cosas de Tassar o algo así. Se ha abierto un nuevo establecimiento. Antiguario. Vale, vamos. Quiero echarle un vistazo a surtidos. Vale, surtidos. A ver. Surtidos que podéis comprar. Tiene trozo de rango C y caja gigante que estos son para llevar a Tassar. Pero no sé dónde se Tassan. Si hay alguien aquí que hace de Tassar. Raspurtín. Quizá no lo sepas ya ni siquiera, pero soy un gran fan tuyo. Invitar a la galería. Si pudiera hacer realidad mi sueño, yo recuerdo que consistiría en que la gente se divierta y se emocione. La invitamos. Se ha abierto un nuevo establecimiento. Sueños Arepa. Tómbola. Vamos, quiero echarle un vistazo a sueños estos. Vale. Esto es como tirar a ver si ganas algo interesante o una patraña. Lo que nos toque aquí, tanto a Ventex como a mí, cuenta como para nosotros. Si es una Master Ball, cuenta para nosotros. Si es, por ejemplo, por poner un ejemplo, una Hyper Poción, contaría para nosotros. Nosotros la podríamos usar. Y así sucesivamente jugamos. Lo rosado es... Ha salido... La Papeleta 9. El premio es cura total. Me mola que me haya caído una cura total. Sí, Yanisita. Y solo se puede hacer una vez al día. Veamos. No me acuerdo cuántos eran cada hora o cada media hora que podían estar. Que podían venir aquí. Y lo primero es ir a un Pokecenter, comprar Pokeballs. Me conozco más o menos bien aquí. Sin grías pista, vale. Costumbre mía, curar. Super Ball. Eh... Quiero 14. Y vamos a capturar ya Pokemons. Recordemos, aquí podemos, creo que, capturar dos o tres Pokemons. No os vaya a mentir. Se pueden capturar tres. Porque Pokemons de evento los podemos capturar y podemos usar. Esos que aparecen en algún lugar... El Pokemon. Y los podemos... Y se pueden capturar. Y los de Ruta también los podemos capturar. Oye, oye. Qué momento tan oportuno para vernos. Es que quería darte esto. LMO2, vuelo. Tachan es el MMO, vuelo. Si utilizas este movimiento fuera de un combate, podrás desplazarte a lugares que hayas visitado para plantarte delante del centro Pokémon respectivo. Por cierto, ¿sabes lo que son los claros ocultos? Si es donde entre dos árboles puede algo estar dentro. No se te escapa uno. En este caso seguro que los encontrarás muy prontito. Pensé que me podía mover yo. Espera. Allí he oído un sonidito que viene de allí. Vaya oído más fino que tengo, ¿eh? Venga, ven conmigo. Después de esta ruta podemos capturar un Pokémon. Porque esto de aquí es un claro. Entonces no cuenta como primer Pokémon de ruta esta zona. Yo diría que el sonido procedía de esta parte. Ah, aquí, aquí. Este hueco parece lo suficientemente grande como para meterse por él. Mira, mira. Eh, parece haber un hueco entre la densa vegetación. ¿Quieres adentrarte? Sí. Alá, pero si es un Pokémon. Si estaba escondido en un lugar así seguro que es maravillosa. Que sí. Toma, el descubrimiento del ciclo. Soy un explorador guay sin paragón. Seguramente existan más claros ocultos. Así que a partir de ahora no dejaré ni un árbol sin examinar. Adiós, Bel. Peleamos contra este y capturamos este Pokémon. Porque no es Pokémon de ruta, pues, en sí. Un minchino salvaje. Es Pokémon de evento. Los Pokémon de evento lo cuentan como primer Pokémon de ruta. Le vamos a hacer un placaje. No, tío. Se me duerme el Pokémon. Corte de furia. Otra. La madre que lo trajo. Casi se obliga a matarse. Pokébal. Uno. Dos. Tres. Un minchino que evoluciona a Chichino. Espérate. Sí, esta es la pre-evolución de Chichino, creo que es. Vale. ¿Quieres ponerle un mote a este Pokémon? Sí. Y no estoy acertando en bajar ni subir. Un, 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 un. Tres, dos, uno. Ya. Eliana López. Eliana se va a llamar este Pokémon. Eliana. Ay, o sea, vi a la caja de los muertos, pero que no está muerto. A ver. Si entro aquí, no cuenta como ruta, ¿verdad? No, cuenta como claro. Y ahora, nos piramos. Uh, poco me faltó. Y vamos a la otra ruta, que me la conozco. Creo que no me bajó ni uno de vida a mi Dewod, ¿verdad? Correcto, no me bajó nada. Solo me dejó dormido. Y después me hizo otra vez. Esos tres lugares los visitaremos toda esta ciudad. Pero vamos. Mira. Aquí va a haber Pokémon de ruta. A ver. Primer Pokémon de ruta, que es nada más y nada menos que un... ¡Sí! Un Solosis. Me gusta mi Pokémon asqueroso. Y os preguntaréis, ¿por qué lo llamas Pokémon asqueroso? Porque este Pokémon en competitivo es muy asqueroso. Y, de hecho, de mis favoritos. Placaje. Me hace encanto. No me digas que te llamaras. El ataque de Manu disminuyó por cuatro. Eso me gusta para... Por si hacía crítico mi Pokémon. Pues se hace... Hacerle menos daño. Con el crítico. Bolsa. Eh, Pokémon. Voy a tirarle una Super Bowl. Porque solo si se la merece. De hecho, es uno de los Pokémon que más me gusta. Uno. Dos. Tres. ¡Capturado! Gracias a sustancias viscosas que se envuelven en su cuerpo. Permanece tranquilo por duro o rigoso que sea la situación. Sí, le quiero poner un mote. Esta vez, a partir de ahora, voy a mirar así yo. Y veo qué nombre le pongo. Build Rock. Me ha encantado. Rock se va a llamar este. Así, sí. Se ha enviado la caja de los muertos. Ya tenemos dos Pokés. ¿Y qué otro Pokémon podría haberme salido? Un Trabish. Pues me podría haber salido Trabish. Y haberme jodido este Pokémon. Porque en esta ruta. Eh, ya. Aparecen tres. Tres Pokés diferentes. Aparece. Solosis. Minchino. Y parece ser que Trabish. Así como grandes proporciones estaba el Solosis. Pero como minoría. Era el Trubish. Y en la ruta que vamos ahora. Puede salir Trubish. Que sería un buen Pokémon. Pokémon de ruta. Que es nada más y nada menos que un Solosis. También sale aquí. Pero como ya lo tenemos. Acabamos de capturarlo. Pues nada. No podemos capturarlo. A ver quién me sale como segundo Pokémon de ruta. Y primer Pokémon de ruta que es nada más y nada menos que un Minchino. Tanto en esta ruta como en la otra. Me ha hecho rapidez. Me duerme. Escapo sin problemas. Primer Pokémon de ruta. Que es nada más y nada menos que un. No me lo esperaba. Un Liepard. Pues no voy a dudar de él. Lo voy a capturar. Pokémon evolucionado. Vale. Se va curando mi Pokémon. Se va curando. Se cura. Bolsa. Pokéballs. Y lo capturo. Pero vamos sin lugar a dudas. O sea. Hay que capturarlo. Quiera o no quiera yo. Uno. Dos. Tres. Capturado. Ojo. 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 Su bella y gracia al silueta. Le viene. Vale. Le vamos a poner un mote. Sí. Le voy a poner un mote. De hecho había uno que me hizo gracia. Milhouse. Lo vamos a llamar Milhouse. Mil. House. Milhouse. Así. Perfecto. Milhouse. Y ahora vamos al Poké Center. Que lo que quiero hacer ahora en el Poké Center. No es nada más y nada menos que mirar mis Pokémon. Curar. Perfecto. Toma. Ciclista ocasional. Inventamotes. Y dos insignias pista. Quiero que te pires, amigo. Mira, se nos murió Purloin. Que hubiera sido un Pokémon medianamente interesante. Y ahora hemos capturado Liepar. Con sorpresa, tormento, persecución, golpes, furia. Este robo, pantalla luz. Poder oculto y encanto. Me ha salido mejor de lo que esperaba. Vale. Aquí. Y fijémonos. O sea, tenemos tres Pokémon que pueden llegar a ser bastante claves. De hecho, vamos a mirar a qué nivel evoluciona mi chino. Y a qué evoluciona. Y a ver. Mi. Sí. Minchino. Evolución. Minchino. Minchino evoluciona a Chichino con una piedra de ida. Y después. Solosis. Minchino evoluciona a Dushion en el nivel 32. Y de Dushion evoluciona a Raoniclus al 41. No están mal los niveles, eh. Y este es un Liepar bastante interesante. Quiero mirar los dados de estos tres. Sube la velocidad si usa o pierde un objeto llevado. Vale. Pues te imagínate. Dejarle restos a este Pokémon y que dure un combate de 6. Una maldita bestia. Muro mágico. Solo dañan al Pokémon los ataques directos. Pues me ha salido muy, pero que muy bien. Porque si me atacan con movimientos no físicos. Sino especiales. No me van a poder hacer daño. Creo que significa eso. Y Minchino encadenado. Aumenta la frecuencia de los movimientos múltiples. Me ha salido. Por eso la primera vez me hizo doble bofetón. Y me hizo cinco veces doble bofetón. Por eso es eso. Vale, 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 vale. Tenemos en cuenta aquí tres posibles Pokémon. Que podemos llegar a usar. Los podemos llegar a tener en el team. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? No voy a meterme en gimnasio ni nada de eso. Sino que nos vamos a meter de lleno hacia esta dirección. No me ha pillado nadie. Vale. Es que quiero mirar qué hay por aquí. No funciona el ascensor. Vale. No funciona el ascensor. ¿Tú quién eres? Yo no salgo de casa sin mi parso. Más vale prevenir que curar. Con mi más sincera enhorabuena. Y ahora vamos a pelear con todo Kiski. Para subir a nuestro Devot de nivel. Recordemos que Devot evoluciona a nuestro queridísimo, pero queridísimo Samurot. A nivel 36. Y nos saca un Burlybeth. Tipo Veneno. Veneno bicho. Unos tipos bastante buenos, la verdad. Voy a hacerle un Hidropulso. Soy más rápido. Me gusta. Con suerte lo confundimos. Y lo confundimos. Se pega a sí mismo. Se pega a sí mismo. Y de otro Hidropulso podría cargármelo, inclusive. Pero se pegó muy poquito, ¿eh? Vale, sí. Nos lo cargamos. 26 nivel. Y quiero ver quién puede aprender el MO vuelo. Me confundo a veces lo que tengo que seleccionar. Vale. Vuelo. Usala. Es de tipo volador. Y Hax es el único que puede. ¿Qué le voy a quitar? A ver. Tiene ataque a la garga tóxica. Mordisco. Chupavidas no me interesa. Con lo cual le voy a poner... Le debería de poner vuelo. Sí, es que le voy a quitar. Aquí un combate doble. Muy bien. Muy bien. Mañana haré un Hum-Raum. Un partido de béisbol y un combate Pokémon. Son como una serie sin guión. Mira, ahí se puede utilizar fuerza, pero no tenemos todavía fuerza. Hinchas, Tatoo y Team. Mira, hinchas. Scraggy y Scraggy. Dos Scraggy. A nivel 24. ¿El X a qué nivel evolucionada? Que ya se me ha olvidado. El X evolucion. Al 30. Not bad. Hidropulso Scraggy. Lucha. Onda Voltio a Scraggy. Se llama J. Y le hace una Onda Voltio a Scraggy. Y este le hace un Hidropulso. Creo que es tierra a lucha. No. Demolición. Ojo con esa demolición. Ojo que el X está en la mierda. Hidropulso a este Scraggy. Y este lo voy a cambiar por Polonia. Es que tengo miedo de que me lo mate. Encima he sacado uno que le hace mucho daño a los movimientos de tipo lucha. Pues menos mal. Menos mal. Que solo hay un Pokémon que puede hacer demolición. Y Polonia pues... Recordemos que tiene robustez. Y se cura otra vez. ¿Vale? Miedo tengo. Hidropulso Scraggy. Lucha. Dragoaliento Scraggy. ¿Es más rápido un Onix? Primera noticia que tengo. 155. 161. Siguiente enfrentamiento. Y vamos a ver con qué me sale. Un Tranquil. Pre-evolución de Uncefant. Y evolución de Pit-Off. Un Hidropulso. Vale, me detiene el movimiento. Ese es un movimiento creo que de tipo lucha. Que te protege. De 65 sube a 69. Me he hecho ataque rápido. Mátalo. Confundido. De 54 a... 58. Un Hidropulso. No me voy a arriesgar. Al 26. Último enfrentamiento. Y nos piramos. Y dejamos este capítulo por aquí. Tipo tierra. Me vas a dar mucha experiencia. Creo que solo tenía un Pokémon, ¿no? Sí, tiene solo un Pokémon. Por cierto. Un Dribble. Scadriel. No sería un mal Pokémon para mi equipo, ¿eh? Lo cambiaría con... No con Onix. Pero con algún otro. Sin pensármelo. Scadriel tipo acero tierra. O tipo acero roca. No me acuerdo muy bien. Creo que era roca. No, tierra, 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 tierra. Pero bueno. Vamos a curar al equipo Pokémon. Y en el siguiente capítulo. Seguimos peleando con entrenadores. Y... En el capítulo 12. Seguiremos peleando contra entrenadores. O ya directamente los tendré todos. 29, 30. Para que se enfrenten a... Al gimnasio tipo eléctrico. Y ganar nuestra cuarta medalla. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si no dudáis en dejar un like. Un comentario, un favorito, os agradecer. Nada. Nos vemos en un próximo gameplay. Gente, un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.